hoy vamos a hacer un vídeo vídeo nuevo vamos a hacer un vídeo de enseñar cómo hacer una tumbona articulable para tomar el sol con palets vale vamos a intentar que el vídeo dure lo menos posible porque como sabéis me enrollo una persiana y hago los vídeos super largos no sé si conseguiremos que sea éste la excepción y sin más os voy a enseñar cómo vamos a hacer la tumbona y que utilizaremos un poquito así sobre la marcha vamos a utilizar un par de palets de madera de estos que la gente tira en los contenedores pues bueno pues con eso nos vamos a hacer una tumbona chulísima más o menos de unos 65 centímetros 70 de ancho y los palets hacen aproximadamente un metro por 65 un metro por 70 o lo que tengáis tampoco que se adapte un poquito vamos a hacerlo en dos piezas o sea en dos palets uno que será el culo para poner las piernas y el culete y otro que será el respaldo de acuerdo este que es más robusto lo utilizaremos para el culo pondremos una costilla vale esta viva este trozo de madera lo pondremos en la parte de dentro para el apoyo que nos aguante mucho más y luego utilizaremos unos tablones o unos listones de madera también recuperados más o menos de unos 9 10 centímetros con unos 3 centímetros de ancho y estos sí que son largos hacen dos metros dos metros y medio casi tres metros vale con esto haremos la estructura y sin más vamos a empezar haremos algunas escenas en vídeo acelerado y así abreviamos vale ya veréis que utilizaremos varias máquinas como la sierra de calar también utilizaremos la ingletadora telescópica la evolución y bueno pues la tornillería ruedas y lo que nos vayamos inventando sobre la marcha vale es un proyecto para hacer un regalo y con mucha ilusión bueno ya hemos cortado la costilla y os quiero enseñar una cosita solo un momento fijaros esto vale esto es simplemente una asa como de plástico que tiene una esponja se pone la papel de lija con estas grapas y esto vamos para los que no tenéis lijadora eléctrica esto es cojonudo vale una vez hecho esto y ya tenemos cortada la costilla lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho antes agujeros y tirafondos y y y y y y y Bueno, ya está, ya hemos puesto la costilla y la hemos atornillado, veis, tornillos rangos de 6 cm, y ahora tenemos aquí ya, vamos, esto no lo hunde nadie, veis como ha quedado el soporte por el medio, esto ya se puede sentar quien quiera, que no lo mueva. Como podéis ver tenemos el asiento y tenemos ya el respaldo, esto va empezando a coger forma, veis, lo que queremos leer lo pondremos articuladamente así, con un soporte, que queréis tomar el sol más plano, así, todo planito, vale. Nos va a quedar, más o menos, unos 2 metros, vale, unos 2 metros, por unos 70 centímetros. Bien, pues ahora vamos ya de cara a hacer el armazón. Ah, y fijaros en una cosa, este es el respaldo por la parte de detrás, vale, va a quedar una parte de un palmo y medio, casi dos palmos, volando por la parte de la cabeza. Vamos a utilizar esto, unos recortes de madera en forma de pirámide, vamos a ponerlos para que den un poco más de robustez, vamos a ponerlos aquí, vale, veis, de acuerdo, y así va a quedar un poco más, todo más, un poco más compacto. A ver si os lo puedo enseñar, a ver, ajá, veis, un poquito más de soporte, eh. Bien, ahora vamos a hacer la estructura de lo que es el perímetro de la zumbona. Utilizaremos estas maderas, que hemos recuperado, de unos palets. Vamos a hacerla desde la punta, hasta donde termina el segundo palet, y vamos a hacerlo un poquito más, unos 15 centímetros más. ¿Por qué? Porque queremos hacer aquí una especie como de mangos, para poder levantar y moverlas. Por allí tendrá un apoyo, y aquí lo que tendrá serán ruedas de estas tipo industrial, que las pondremos, así, en la estructura, vale, las pondremos en la estructura, estas ruedas, y por la parte de allí como un par de asas, para poder moverla, más algún apoyo más que pondremos, eh. Estas ruedas, aproximadamente, son de unos 12-13 centímetros en total de alto. Bien, pues, marcamos, en este caso, pues, 2 metros 10. Yo creo que con esto tenemos suficiente. Marcamos, y cortaremos. Bueno, fijaros. Ahora hemos puesto ya, las maderas cortadas a 2 metros 10. Colocamos con unos sargentos, y pondremos unos tornillos en los tacos de los palets, dos tornillos en cada uno, y en el frontal este, también, y luego por el otro lado. Lo que hacemos es, como siempre, primero agujero con broca, y luego, con otro taladro, el tornillo. Bueno, en verdad, os tengo que explicar algo. Este taladro, a, pues, buenos estropeos, un taladro de Parkside, es el taladro percutor. Me pasé, intentando meterle caña a hormigón armado, y la verdad es que, bueno, de función total. Pero, bueno, con tema Lidl y alemanes, no hay mucho problema. Servicio técnico, está en garantía, me lo han enviado hoy mismo, como nuevo. Como nuevo. Y luego tenemos el atornillador. Lo ideal, si podéis, es tener uno para la broca de madera, otro para atornillar. Iremos mucho más rápidos. Venga, vamos al lío. Y ahora, atornillaremos, pero, con tornillos, potentes. 8 centímetros. 8 centímetros, ¿vale? Nos queremos asegurar, total estabilidad. 9 centímetros. 9 centímetros. 1 centímetros. Y buen台灣. 1 centímetros. 5 centímetros. Y al margar. Y Всuffy. Gracias por ver el video. Vale, antes de collarlo vamos a probar que esto entre. Luego lo ajustaremos abriendo un poco las vigas con otra costilla que vamos a poner de aquí abajo. Luego la pondremos un poco más, medio centímetro o más. Esto ya va tomando forma. ¿Veis? Este es el juego que queremos que tenga. Vamos a hacer agujeros y vamos a collar el resto de la estructura. ¡Gracias! Vale. Perfecto. Quitamos los sargentos. Ahora fijaros que ya tenemos casi la estructura hecha. Perfecto. Fijaros. Vamos a ver, para que lo veáis bien. ¿Veis? Muy bien. Pues ya solo nos queda poner, no sé si lo veréis desde ese plano, nos queda poner el último travesaño. Por aquí, vamos a medir y a poner el último travesaño. Y ya tendremos la estructura de la cama. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es acabar de atornillar o collar, como decimos nosotros, la estructura. ¿Veis? Hemos cortado la siguiente costilla, pero en lugar de ponerla así, la pondremos así. Y va a ser donde va a apoyar el cabezal. Bien. Vale. Pues ahora lo que hemos hecho aquí, haremos lo mismo, le daremos la vuelta y haremos lo mismo en el otro lado. Bien. Ahora, a continuación, ya vamos a dar la inclinación que queremos al respaldo. Entonces, para eso, vamos a hacer servir varilla roscada como eje. Como veis aquí, ahora ya lo he hecho, ya lo he colocado, no es nada complicado, simplemente hemos hecho un agujero atravesando esta viga y luego atravesando este taco. ¿Vale? Hemos puesto unas arandelas de ala ancha. ¿Veis? Esta de ala ancha, la he puesto aquí, aquí dentro, para separar las dos maderas. ¿Eh? Para que tenga un buen rodaje. Y luego las de ala estrecha, las he puesto con esta tuerca, con esta tuerca que lleva un filito de nylon. ¿Veis? Y así queda fijada lo que es la varilla roscada dentro. La varilla roscada es esto. En este caso he comprado una varilla roscada de un metro y la he cortado a la medida que necesito. Esto en la ferretería os va a costar un euro y pico, no llega a dos euros. ¿Vale? Entonces hemos cortado la varilla roscada un centímetro más de lo que serían las maderas. Un centímetro por aquí y un centímetro por el otro lado, donde hemos puesto otra tuerca y otra arandela. Muy sencillo, ¿vale? Hacemos un agujero con una broca del 10. En este caso es varilla roscada del 10. Una broca del 10 y atravesamos todo. Lo sujetamos con un sargento para que no se mueva y atravesamos todas las maderas. Ponemos la varilla roscada y las tuercas con las arandelas. Otra vez os lo repito. Esta, la de ala ancha, la grande, entre las dos maderas. Atravesada por la varilla roscada. Y hace, bueno, pues esto hace bisagra de eje. ¿Vale? Y ahora ya vamos a ir a por el reclinatorio. Como veis, utilizaremos este travesaño para apoyar las maderas. que van a venir desde el respaldo, desde la parte de atrás del respaldo. Las maderas son estas. Vamos a utilizar una madera redonda, a poder ser. Y luego unas maderitas cuadradas de unos 55 o 60 centímetros. Bien, ya hemos cortado las maderas, estos listones, unos 55 o 60 centímetros. Y hemos cortado esto del ancho que nos interesa para que apoye en la madera que habéis visto. Vale, entonces, ¿cuál es la intención? La intención sería esta. No sé si se verá. Es poner las maderas redondas con las cuadradas. ¿Vale? Aquí en medio pondremos otra. Y éstas serán los apoyos. Y por la parte de arriba pondremos una que será también un apoyo al respaldo. No sé si me explico bien, pero bueno, vamos a hacer los agujeros y ya veréis puesto. Enseguida lo entenderéis. Bien, como podéis ver. Madera redonda, atornillada y la otra redonda en el otro extremo. Para la posición intermedia de la tumbona vamos a utilizar una cuadrada mismo, que ya nos va bien. La fijamos a la medida con estos mini sargentos. Veis que van fantásticos. Y lo mismo. Haremos agujero, tornillo de 6 centímetros, bien para adentro, que quede bien fuerte. Y ya tendremos la pieza. Yo lo que le he hecho es, como podéis ver, darle a las puntas con la lijadora de banda un poco de redondez. Para que cuando gire, todo gire mejor y no toque en ningún lado. Pondremos los tornillos de 6 centímetros y ya está. Bueno, espero que lo podáis ver bien. Fijaros, esta es la pieza. Como es un eje redondo, girará. Aquí he puesto solamente, para que podáis verlo, una abrazadera metálica, redonda, de un diámetro un poquito más que lo que es el eje. Si el eje este hace 22, pues pondremos unas abrazaderas más o menos de 25. Como mínimo pondré 3 o 4, para que quede lo máximo fuerte posible. Y luego tenemos aquí el siguiente apoyo, que es cuadrado. Y el siguiente apoyo, que es otra vez un eje redondo. Fijaros, lo que queremos conseguir es esto. Cuando apoyamos, el eje redondo queda apoyado aquí. Que queremos una posición más baja. El cuadrado queda apoyado sobre el otro cuadrado. Y, pues nada, que queremos ponerlo en posición plana. Voilà. Vale. Y queda en posición plana. El único pequeño inconveniente, que sale un poco todo lo que es el mecanismo, sale para afuera. Pero es que, por lo menos a mí no se me ha ocurrido otra manera de hacerlo. Vale. Así como veis, queda totalmente plana. Esta es la altura que va a quedar con las ruedas y con las patas. De momento hemos puesto unos tacos de madera para darle la altura, pero para que os hagáis una idea. Que queremos volver otra vez a poner el respaldo hacia arriba. Pues nada. Tal que así. Que queremos ponerlo arriba del todo. ¿Veis? Así. Bueno, todavía está por acabar, pero para que os hagáis una idea de cómo queda. Bueno, fijaros cómo va quedando ya. Vale las ruedas, pero fijaros cómo queda con el cojín. ¿Eh? Qué presencia. Sí señor. Lo estamos consiguiendo. Este cojín lo he comprado en el Heroi Merlin por 30 euros. Estaba rebajado, porque ahora ya es final de verano. Valía 60 euros. Y lo tenían rebajado al 50%. Es un textil que es plastificado, se puede dejar en el exterior. Si llueve, el cojín de dentro no se moja. Y nos va a ir perfecto. Es justo la medida de perfecto. Es justo la medida perfecta, perfecta. ¿Veis? Nos falta nada. 5 centímetros de aquí. Pero no importa, estéticamente no queda mal. Bien, fijaros la medida. 73 de respaldo. 1,07 de culo. Y 63 de ancho. La verdad es que he tenido mucha suerte. Porque no sabía yo si conseguiría un cojín a la medida que necesitaba. Bien, aquí en este plano ya podéis ver cómo ha quedado el apoyo del cabezal. Lo hemos puesto al final con tres grapas, en forma de puente, con un par de tornillos, como podéis ver. Entonces, la barra redonda gira dentro de la grapa y así conseguimos que sea abatible. Vamos a hacer una pequeña canal a cada lado, aquí, para conseguir que apoye bien todo en esta madera. Y ya está. Le damos el último toque. Para que quede más pulido. Y fijaros. Este es el primer paso. El primer apoyo. Que nos sirve para leer en la tumbona. Y este es el segundo. Para tomar el sol. O ya, el tercero que es plano completamente. No me gusta porque sale esto por aquí. Pero, la mayoría del tiempo va a estar así. Vale, ahora le hemos dado la vuelta. Y como podéis ver, vamos a poner las ruedas metálicas. Son ruedas giratorias con freno. Vale, ya lo tenemos. En el momento que queramos fijarla en un rincón, la fijamos con el freno. ¿Veis? Pues ya está. Hemos puesto las dos ruedas. Y a correr. Bien, para las patas del otro lado. Hemos cortado unas maderas de 22 centímetros. Que nos da la altura de las ruedas. De las ruedas, ¿vale? Más las maderas que hay debajo de las ruedas. O sea, esto es lo mismo que el final de las ruedas por arriba. Vamos a poner unos buenos tornillos. Vamos. Y luego atornillamos. Atornillamos por aquí por el lado. Y atornillamos. Atornillaremos también por la parte de arriba. Se lo haremos luego. Porque tendremos que girarla, ¿vale? Bien. Con esto nos aseguramos. Y con los tornillos que pondremos por la parte de arriba más. Hemos puesto un tornillo tipo barranquero. Con una grandela. Esto queda muy fuerte. Ya le hemos dado la vuelta. Y ahora ponemos unos tornillos. Unos tirafondos en la parte de arriba. Previamente hemos hecho el agujero, como siempre. Con la broca, ¿eh? Vale. Perfecto. Yo creo que esto ha quedado ya. Ni quedado. Fantástico. Vale. Ahora ya queda. Pues nada. Casi nada. Pintar. Darle un tinte. Y... Esto está ya listo. Bye. Bye. Suárez. ¡Hola! No te vayas todavía. Espero que te haya gustado el vídeo. ¿Consulta alguno de estos vídeos? ¿Te pueden interesar? Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y no te olvides de activar la campanita si quieres tener notificaciones nuestras. ¡Hasta la próxima!